Ahí está, poseyendo el licenciado Elegito Peña al corte de la cinta. ...en homenaje a la vallinda Fefita la Grande. ¡El aplauso para doña Fefita la Grande! Ahí está, inmediatamente, señoras y señores, palabras a cargo de la homenajeada. Son tantas las cosas que pasan por mi mente cuando a esta humilde mujer de San José, de este pueblo, que me crié, nací en un cátedro que casi nadie, todo el mundo no conoce eso, y que, como decía la semana pasada, caí allá con un burro, donde me crié con mis padres, creo que muy bien criada, porque personas que conocían a los Elegitos y a los fallecidos, mi madre, Dona Marina, que no me gusta mencionar eso, porque realmente aquí en este pueblo estaban mis dos seres queridos, donde Dios lo llevó al lugar donde ellos se merecen estar. Fue duro para Fefita la Grande, pero nada, la vida continúa, y pude procrear a mis seis hijos, mi nevi, el referido, el raúlito, Arelis, el Julio César, el Ibelice, solo con una de mis padres, y de verdad, les digo humilde mujer, porque aquí casi todo el mundo conoce la trayectoria de Diosquita la Grande. Soy una mujer de campo, sin estudios, tan inteligente. He tenido la oportunidad de viajar a muchas partes del mundo llevando este tipo de instrumento que me enseñó mi padre, don Seito, que es un instrumento que bastante pesa y que todavía tengo el honor con el favor de ustedes, mi público, que es el que me hace seguir siendo la maquina Fuefita la Grande. Gracias de verdad, de todo corazón. Yo, de verdad, las palabras se me cortan, porque son muchas las cosas que hay que decir de la vida de Fefa. Desde muy niña, la vida de Fefa, hay gente que no lo pasaron, que tienen 40 años y ayuda a la vida de Fefa. Lo quiero muchísimo, de verdad, y muchísimas gracias. Y una vez más voy a tener que tener el honor de llevar mi acordeón encima a donde quiera que por. Y de verdad lo voy a llevar con mucho orgullo y donde quiera que por. Si yo no soy de Gonao, con qué te lo que decimos a mi mamá, si yo soy de Santiago Rodríguez, al pizón yo quiero un aplauso. De verdad, es maravillosa, estoy muy linda. Muchísimas gracias, que espero que la gente lo... Oye, estoy preciosa. Oye, más buena de ahí, me mato. Pero gracias, de verdad, a mi gente por sus aplausos, por escoger este lugar tan precioso, que lleva el nombre mío, que lo voy a llevar hasta la muerte. Es decir, que yo soy una mujer, como les repito, pobre de campo, pero me criaron con una cultura muy diferente. Yo tengo un tipo de perfección, un tipo de instrumento que no todo el mundo puede manipularlo, pero gracias a Dios, que por lo menos he salido delante y donde quiera actuar. Lo más recuerdo, el último viaje mío en estos días fue a Curaçao, y estaba en Gonaire, pero luego había llegado de España, y estábamos en Santander. Y yo digo, bueno, aquí yo no voy con un dominicano, que diga, ve la vía de afeto. Y si le digo quién me salió, se van a sorprender. Lo primero que me levantó la mano fue un tipo que me dijo, yo soy una soñada, como me dije. Y no me ha dicho una cosa como esa, Dios mío. Y bueno, me sentí bien, porque tenía un apoyo. Así que muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Si me falta alguna cosa o se me ha pasado algo, discúlpenme. Y no veo, puedo dejar de pasar por esto. De la bienvenida a esa tremenda mujer, Abby Durmo, del Canal 25 y el programa El Show de Nelson. Gracias a la gente de Santiago Rodríguez. Muchas gracias a la prensa, a hablar, a escrita, a televisiva. Muchas gracias a la ministra. Gracias desde la gran arena hasta hoy. Muchas gracias, de verdad.